preste preste pres ya somos 4000 la gente me esta bien y me da pena aqui lo tengo que ver pero después les voy a enseñar es chapirola que bonita hola chicas buenos dias bienvenidas nuevamente a mi canal el dia de hoy es domingo domingo de descanso pues gracias a dios por un dia mas gracias a todas ustedes por estar aqui nuevamente acompañandome el dia de hoy va a ser un dia muy ocupado porque les cuento que el dia viernes fui a limpiar un apartamento saben que a veces me voy a limpiar casas entonces me fui a limpiar unos apartamentos el viernes y la muchacha con la que andabamos limpiando no andaba mascarilla y ya yo estaba comenzando a enfermarme pensé que me ibas a regañar por como me quedé hubiera el cinto de mal acostado ya quedamos posiblemente entonces el químico de todo lo que usa ve que yo casi no uso cloro y todo eso entonces como no estoy acostumbrada a tanto sentir ese olor tan fuerte creo que eso empeoró la gripe se quedó tanto puro germen puro germenandante dando la gripe a todo lo que da pero el dia de hoy tengo que ir a comprar para la fiesta de My Lady que ya el domingo que viene vamos a estar bien ocupados y el otro domingo no cabes? y el otro domingo pues ya es el cumpleaños de May entonces nos queda un domingo entonces por eso vamos a ir el dia de hoy tambien quiero ir a comprar lo que necesito para el árbol a decorar la casa navidad la sala primero que nada entonces ya nos vamos en el nombre del señor todopoderoso que nos guarde el otro dia me comento ahi una muchacha cuidado que debe estar otro con el señor me comento una muchacha que su abuelita también le acostumbró a decir asi en el nombre del señor todopoderoso que nos guarde y yo siempre lo escuchaba de mi mamá ella siempre cuando saliamos en el nombre del señor todopoderoso que nos guarde lo unico que me gusta cuando estoy enferma es que la voz bueno no cuando estoy con gripe pero cuando me dan tos y tengo la voz ronca me gusta pero ahorita no tengo voz porque todos los mocos los tengo aqui bueno nos vamos vamonos chicas ya llegamos a nuestro primer destino nos venimos para Ikea nos olvido que necesitamos un closet porque no tenemos closet ven que el otro dia les contamos de que tuvimos que botar el closet para arreglar el novio que habia bueno entonces nos quedamos sin closet si y tenemos que venir a buscarlo y se nos habia olvidado es que lo normal es que vamos a Walmart y hay economico pero pero es que no sirven no sirven porque se hacen para abajo ajaj se dobla ajaj es chafirola no queremos chafirola es que es cartón queremos uno bueno pero que nos dure bastante tiempo asi que ahí no me vamos cuando estemos adentro porque la gente me esta viendo y me da pena este me hubiera gustado para Mike porque ve esto de aqui es lo que se cae de Walmart entonces este esta el de Walmart es como cartoncito y este si se siente fuerte miren este miren este 300 300 pesos a mi me gusta este se lo vamos a comprar mas adelante a bailar oh entonces me vas a comprar un nuevo a mi uuuu cerralo a ver no te sigo de la manera no te sigo de la manera no para abrir porque no ocupa espacio hay que abrirlo para no poder eso es solamente lo que se ve puede estar la cama así mira que bonita veee si puedes imaginar que aqui hay dos mira wow wow que bonito oh mira la lavanderia si yo wow 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 Mariasillo Wow, wow, wow Aunque hay otra cocina Que bonito Dios santo Mira, una si quiero yo para la ventana Una cortina así Si, más blanquita Mira eso está bonito Música Ok Como cuando los elevadores Están demasiado llenos Como ven Va a caer de sopetón Ahí va a caer de sopetón Música Vamos a comer a Demi Vamos a comer a Demi Vamos a comer a Demi Y yo Aaaaah Música 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 Miren yo como ando parezco el reto de la nariz roja. Ya nos vamos, ya comimos. Allá está Ángel. Va a apagar y ya nos vamos a Target. Vamos a ir a Target rapidito a ver qué encontramos mal puesto. Nos queda aquí cerquita. Estaba lloviendo pero ya se quitó de la lluvia. Vean cómo me pongo yo toda roja cuando salimos de calor al frío. De calor al frío. Siempre me pasa. Hola, chicas. Les quiero contar que ya fuimos. La última vez que lo vi creo que fue en Deniz. ¿Verdad? Y después de Deniz, no antes de Deniz, fuimos a Ikea. Fuimos a Ikea a buscar el closet de Ángel como les habíamos contado. Y bueno, el closet para los dos supuestamente. Pero yo no quise, terminé no queriendo. Y compró Ángel su closet. Está bien bonito. Y él como todo niño desesperado lo quería ya pero no dije en la tienda. Entonces lo vamos a tener que ir a traer hasta la bodega, ¿verdad? Sí, está cerca de la casa de la bodega. Está cerca de la casa. Entonces a él le va a tocar hasta el sábado y no a traer. Y ahorita son las 7 y media. Y vamos en rumbo a una cena que tenemos con la familia. Vamos a ir a cenar a un lugar muy bonito. No creo que le grabé ahí porque no vamos a estar con la familia. Pero le quería contar que todo está bien. Por si andaba con el pendiente. A ver si encontramos el closet y que aquí andamos. Andaba yo demasiado emocionada que se me olvidó cada vez que entraba a las tiendas. Se me olvidaba que tenía que grabar. Aparte que había una gente, ¿verdad? Sí, eso sí. Había un gentío, como decimos en El Salvador. Un gentío. Un montón de gente. O sea, a todo. Fumos aquí ya estaba repleto. Hicimos una cola de casi media hora. Casi que ni podíamos poder hacer una puerta. Y casi que no podíamos hacer. Y luego fuimos a Denys. Estaba llenísimo Denys. Te esperamos también con todo el tiempo. Estaba bien lleno. Y luego fuimos a Burlington, a Marshall, a Panisiria. Panisiria era el único que estaba solo. Ah, sí, sí. Estaba bien. Estaba solo. Fui a Panisiria a comprar cositas para comprar gente de Panisiria. Mañana se la gente, ¿ok? Y agua. Hay agua. Oh, Dios mío. Estaba pero súper lleno de vergas. La gente encanta como hormigas. Es que también ya viene el Día del Pavo y todo eso. Sí, es cierto. Udú ya se está saltando Navidad y todavía falta el pavo. Mami. Mami. Ey. ¿Y la paz comienza? Ay, la sonrisa. No te olvides de sonreír. No. Porque la paz. No, no ha sido, ha sido. ¿Cómo? ¿Cómo se pide? ¿Cómo? ¿Cómo se pide? A mamá, díganle. A mamá. Mami. Mami. ¿Préste? ¿Pré? 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 ¿Mami? ¿Mami? ¿Pré? 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 Ay, qué bonito. Otra vez, otra vez, otra vez. Mami. Mami. Pres-te. Pres. Pres. Te. Cámara. Me. Ca. Ca. Ma. Ma. Ra. Ay, qué bonito. Por. Por. Fa. Por. ¡Ah! Mami, mami, lo siento. No. Mami. Mami. Lo. 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 Cierto. ¡Ah! Y no te olvides de sonreír. No se quiere decir. No se quiere decir. Hola amigas, ¿cómo están? ¿Cómo están por allá? Yo les cuento, aunque es obvio Estoy todavía enferma, aunque me he tomado 1500 té de manzanilla Me he puesto Big Papourou ¿Qué más he hecho? Medicina de El Salvador, medicina de aquí Y nada, todavía ando gripe Y adivinen que estaba editando el video Y me di cuenta de que no nos habíamos despedido De ustedes el domingo, entonces pues aquí estoy Me quiero despedir de ustedes como Dios manda Antes que todo les quiero agradecer Porque OMG Ya somos 4000 La garganta no me da Pero estoy muy feliz, estoy demasiado contenta Estoy de verdad muy 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 feliz Porque ya somos 4000, no me lo puedo creer Y pues le quiero dar la bienvenida a todas ustedes Que han confiado en mí, que se han unido a este canal Que me están dejando las mejores vibras A las que les gustaron los DIYs que hice A las que les gustan mis videos de limpieza Muchísimas gracias La verdad es que las aprecio a todas de corazón Siempre que subo un video estoy esperando A que me comenten Porque ya sé quiénes son las que siempre me comentan No puedo creer que ya hace un año Desde que comencé Desde que me animé por fin No me lo puedo creer La verdad ese año ha sido muy bonito para mí Porque mi mente ha estado muy ocupada En esto de YouTube Y me siento muy contenta Me siento muy feliz Y muy agradecida con Dios primero que nada Y con ustedes Y con mi familia que me ha apoyado Y pues espero que sigamos así Creciendo Y que yo no las defraude Y que les siga trayendo videos Que les gusten Y que las entretengan Y que las activen Quiero mostrarles Lo que fui a comprar Al Party City Para la fiesta de My Lenny ¿Se acuerdan que ya Queda dos domingos? Es la fiesta de My Lenny Y chicas Oh my God No puedo creer que tengo tantos videos retrasados Yo creo que comencé bien tarde Para eso de Navidad Quiero grabar un haul De la decoración que voy a utilizar Es bien poquita La verdad es bien poquita Porque a mí no me gusta mucho Llenar la casa de tanta cosa Pero Navidad es Navidad Y Navidad sí Pero como quieras Es poquita la decoración Pero se las quiero mostrar Y también quiero hacer un video Pues decorando la sala Que ustedes vean Cómo puse el arbolito Con mi familia Cómo me quedó Que a mí me gusta mucho Se ve bien chulo Aquí lo tengo enfrente Pero no se los voy a enseñar Lo que sí les voy a enseñar Es lo que compré Para la fiesta de My Lenny Que ya es el 25 de noviembre Voy a comenzar Enseñándoles Esto Miren Estos son Es como una torre Para poner los cupcakes Dulces Donuts O lo que quieras Que tú quieras poner acá Compré una de estas rosita Porque el tema de My Lenny No es un tema en sí Bien designado Como que eso Como que mini todo Sino que va a ser como De colores Muy Pasteles Muy rositas Muy así como niñita También le compré Estas servilletas Miren Para que sean parte De la decoración Porque al final Está bien chulo No lo voy a querer Ni limpiarme las manos Con esto Dice Happy Birthday Compré dos paquetitos De estos Porque es un No es una fiesta en sí Es una reunión familiar Que van a venir Sus abuelos Sus tíos Su prima No va a ser algo tan grande No algo pequeño Pero sí quiero decorarle Pero pues bueno Yo también quiero celebrar Ese año Porque son dos años Que ya tengo a mi bebé conmigo Así es Qué más oportunidad de celebrar También compré estos Que son como para Son circulitos así Que son como para ponerlo Atrás de la mesa Donde van a estar los dulces La comida El pastel Y todo el Merequetengue Son grandes Vienen creo dos Dos filas Nada más Miren Le compramos estos platos Que están bien bonitos Miren Dice Let's eat Vamos a comer Le compramos dos paquetitos De esos pequeños Para el cake Y para la comida Que no sabemos todavía Qué vamos a hacer Le compramos este Dos paquetes Y este Mantel Chicas Que dice Happy birthday Del mismo tema De colorcitos Y todo eso Y este Que me encantó Creo que le voy a ir a comprar otro Es este O solo con este Quizás está bien Es este Miren Trae El globito así Que me imagino Que se cuelga de la pared No sé Y aquí Y este Número dos Que es para ponerlo En la mesa El outfit De My Lenny No lo tenemos Porque no encontramos Un vestido Que nos enamorara Y que dijéramos Wow Qué bonito Pero el outfit Se lo van a regalar Una persona muy especial Para mí Una persona que Me ha demostrado Que no hay necesidad De conocerte Así personalmente De tocarte Para saber que Ella es una persona Maravillosa Es súper buena Ella se lo va a regalar A My Lenny La quiere mucho Le ha tomado mucho cariño Entonces Se lo van a mandar Desde Miami Así es que Muchísimas gracias Mi Rosy Te quiero mucho Y te agradezco De todo corazón El cariño hacia mi hija Me siento muy contenta Porque por medio De esta plataforma He conocido gente Muy bonita Me he podido acercar A gente que nunca Me hubiera imaginado yo Tener un contacto Como mi Titi Lo más bonito Que yo voy a Recordar De haber comenzado YouTube Es de conocer Gente tan linda Que te aprecia Y te lo demuestra Aún así Sin conocer Y sin estar cerca de ti Así es que Sí mis chicas Esto fue todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que para el próximo video Ya yo tenga mi voz A ron Ya yo tenga mi voz De vuelta Porque ya no quiero Andar hablando así Me hacen burla Bienvenidas A todas las que son nuevas Como ya lo dije Les agradezco De todo corazón Su apoyo Les mando un abrazo Un beso No porque Les voy a llenar De mojita Su cachetito Saludo muy especial A Jessica López Que me dijo Que quería un saludo Mi amor Un beso Bendiciones Muchas gracias Por estar aquí Apoyando a esta Suservirona Ahora sí Sin nada más que decir No se olviden De dejar su dedito arriba Para que este vlog Y este canal Siga creciendo Suscríbete Si aún no lo has hecho No pasa nada Es gratis No te vas a arrepentir Y déjame un comentario Aquí abajo Quiero conocerte Quiero hablar contigo Quiero saber Desde dónde nos ves Si eres nueva Si eres ya viejita De estar aquí En el canal Pero lo más importante No te olvides De sonreír Aunque estés enfermita Aunque tengas frío Aunque tengas calor Aunque estés enojada Porque la paz Comienza con una sonrisa Mis chicas Bye bye Bendiciones Yeah